Ahora sí, nos vamos. Ahora sí, nos vamos. Si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Ya están ahí los héroes del sabor. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas. De aquí no se va el invierno. 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 Las calles son distintas Y aquí no se va a ir viendo A por ahí, los de hoy del sábado ¿Dónde están los que pueden parar? El lindo solo con mirar El lindo que me será Quien me creerá Que hay que subir ¿Dónde están? Los que pueden parar El mundo solo con mirar El lindo que me será Quien me creerá No te olvides de dónde vienes 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 En las noches más oscuras En las carreteras todas En las noches de la arena No te olvides, no te olvidas ¿Dónde están? Los que pueden parar Los que pueden parar El mundo solo con mirar Los que pueden parar El mundo solo con mirar El mundo solo con mirar No te olvides de dónde vienes No te olvides de dónde vienes El mundo solo con mirar El mundo solo con mirar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!